El Espíritu Santo de Dios, valioso tesoro Los cristianos tenemos un tesoro valiosísimo, que en ocasiones no se capitaliza ni se le da el valor enorme que tiene para nuestra vida espiritual. Nos referimos al don de Dios de habernos dejado su Espíritu Santo. La Beata María de Jesús Crucificado, Mariam de Belén, una mística que llevó los estigmas del Señor en su cuerpo, tuvo revelaciones sorprendentes sobre el valor incalculable del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús mismo compartió con ella. En algunos mensajes, ese incalculable valor que teníamos en nuestras manos y por su comunión mística con Jesús, pudo sentir y expresar con profundidad el tesoro de poder invocar y contar con el Espíritu Santo de Dios. Ella solía llamarlo con vehemencia desde lo más profundo de su corazón, en todo lugar y en cualquier circunstancia lo tomaba en cuenta. Apenas tenía una decisión que tomar, una elección que hacer, si tenía un problema que enfrentar, invocaba al Espíritu Santo con palabras tiernas y llenas de dulzura. Ven consolación mía, ven alegría mía, ven paz mía, mi fuerza, mi luz, ven alúmbrame para encontrar la fuente que saciaré mi sed. Y siempre decía, el Espíritu Santo no me niega nada. El Espíritu Santo no me niega nada. Mariam dio a la iglesia el mensaje del Espíritu Santo. Cuando todavía no se hablaba del tema, fue poco después de su muerte que el Papa León XIII consagró toda la iglesia al Espíritu Santo. Recibió un día del Señor Jesús, una revelación muy preciosa, que vale para toda la iglesia. Quienquiera que invoque al Espíritu Santo me buscará y me encontrará. Su conciencia será delicada como la flor de los campos. Si es un padre o una madre de familia, la paz reinará en su familia y su corazón estará en paz en este mundo y en el otro. No morirá en las tinieblas, sino en la paz. También el Señor se dirigió a los sacerdotes. Deseo ardientemente que los sacerdotes celebren cada mes una misa en honor al Espíritu Santo. Quienes la celebren o asistan a ella, serán honrados por el mismo Espíritu Santo. Tendrán luz, tendrán paz, curarán a los enfermos, despertarán a los que duermen. Qué gracias divinas el Señor promete para los que invocamos a su Espíritu Santo y esta gracia se la regala a todas las almas. La gracia de dejarse inspirar por Él. Es el Espíritu Santo el que nos va a alumbrar, nos va a interpretar, nos va a enseñar y nos va a recordar todo lo que Jesús nos ha dicho y nos quiera decir. Y ese Espíritu se recibió hace muchos años en Pentecostés y tú lo puedes recibir hoy también si lo invocas. Espíritu Santo, abre los cielos, manda tu fuego, derrama tu unción, te necesito. Espíritu de Dios, te necesito. Espíritu de Dios, lléname, lléname de ti Jesús, Espíritu de Dios. Amén.